Como parte de las actividades que se realizan dentro del Festival del Día de Muertos 2022, la noche de este jueves en el Malecón de Puerto Vallarta se encendió la iluminación que muestra la monumental Catrina, ubicada en el faro del malecón, con la que el gobierno municipal pretende obtener el récord Guinness por tener la Catrina más alta del mundo. Tras una hora de coplas mexicanas con artistas locales, el presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez encabezó el inicio de las festividades. Los vivos recordamos a nuestros muertos, a nuestros seres queridos. Esta es una tradición milenaria. Nos orgullece presentar esta segunda Catrina en Puerto Vallarta, rompiendo el récord Guinness con 23 metros de altura. Esta es una gran fiesta que el día de hoy iniciamos aquí en Puerto Vallarta, porque vamos a seguir con nuestras costumbres, con nuestra tradición como mexicanos que somos. Al mencionar la importancia de las tradiciones y la actividad turística, invitó a esperar los resultados el próximo 4 de noviembre, cuando se dé a conocer si se logró el récord esperado y dio paso al encendido de la iluminación de la monumental Catrina, cuyo significado se resume a continuación. Esplendorosa con sus 23 metros de altura, la Catrina porta un vestido entallado con una apertura en su falda que deja ver su pierna, haciéndola ver elegante y distinguida, como esa gran dama de sociedad que representa. Su vestido porta resaltes de flores en tela, perla que hace resaltar su figura femenina. Por su parte, el artista vallartense que hizo el diseño artístico de la Catrina monumental Alondra Muca, egresada del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, comparte su sentir ante su participación en esta actividad. Fueron varios meses de trabajo, días, hasta que se nos fuera la luz del sol, entonces, más que trabajo, fue mucho cansancio. Pues esperamos que puedan pasar, disfrutar de todo lo que nosotros también disfrutamos en el proceso y que pueden disfrutar y darse cuenta que en Puerto Vallarta hay cultura, hay tradición, hay amor, hay arte. A lo largo del malecón se dispuso de una variada galería de Catrinas y gracias a la Universidad Vizcaya de las Américas, los asistentes disfrutaron del pan de muerto elaborado por alumnos de gastronomía bajo el mando del chef Pablo Antonio Díaz con figura de Catrina, con más de 2.000 piezas de pan, además de entregar reconocimientos a los empresarios que colaboraron para hacer este festival. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.